La infancia, la niñez, el asomar a la vida, es algo que queda por siempre grabado en nuestro corazón. Es la hora del juego inocente y de la franca algarabía que inconscientemente va forjando nuestro carácter para el mañana. Diariamente abre sus puertas a la niñez de Buenos Aires, esta ciudad en miniatura única en el mundo por su concepción y su finalidad. Dando albergue a más de mil niños internos y externos. Una atmósfera de encanto rodea esta primorosa obra que marca un nuevo rumbo en la atención y educación de la niñez argentina que encuentra aquí la más amplia expansión para sus juegos inocentes. Juegos que adquieren para ellos visos de verdadera realidad. Como en el caso de aquel que necesita nafta para su coche y aquel a quien ese problema no le preocupa. Tracción a pedal. Modelo por su estructura que nos recuerda a la imaginaria capital de la ciudad de un olvidado cuento de hadas, la ciudad infantil desarrolla su actividad social en Buenos Aires, donde ya no se ven niños tristes. Y como toda ciudad bien gobernada, tiene sus leyes y sus guardianes del orden para hacerlas cumplir. Cinco minutos de calabozo para el infractor. La fe cristiana, desde la más tierna infancia, en un clima que estimula la imaginación de los niños y facilita su educación entre juegos. Al parecer, viéndonos trabajar, estos pequeños han querido imitarnos. Ha sonado la hora del juego favorito. La hora del remojón en la cómoda y amplia pileta de la ciudad infantil. La hora del remojón en la coche. La hora del remojón en la coche.